Muy buenas a todos, ¿cómo están? Espero que estén bien, sean bienvenidos a Final Fantasy 1 Se me olvidó comprar unas 3 tienditas por lo menos Vale, como verán pues tengo muchos giles, ya estoy a nivel 10, estuve subiendo un poquito de nivel como les dije fuera de cámara, para estar un pelín más fuerte Lo que necesito es comprar equipo, estuve comprando una mejorcita de equipo creo, sí, creo que me compré una armadura He estado navegando en el barquito este un buen rato por aquí así, dándole así de un lado a paloto para ir saliendo que me vayan saliendo bichos y los derrotando Y pues ir mejorando todo lo que pueda mejorar la verdad Ahorita no sé para dónde ir, ah no, sí, sí, sí sé para dónde ir Quiero ir para la cueva esa que vimos en el capítulo anterior Que dije, no, después voy, que no sé qué Y me hice loco y al final se me ha olvidado y no he ido Entonces voy a ir, voy a aprovechar y voy a ir Y ya después, no sé Sé que la bailarina en el otro pueblo me decía más o menos lo que tenía que hacer Pero ahorita no No me dan muchas ganas de irme para el otro pinche pueblo a buscar a la bailarina Así que vamos a ver, ¿dónde carajo fue que yo vi la cueva? Creo que era por aquí A ver si me dejan Vamos a curar a Yoda Y Yoda que lance Piron Ah, lo otro que iba a hacer era comprar las magias, cierto También lo olvidé Voy a comprar las magias Aprovechando que tengo Dineration Alga, a Yoda lo están reventando No, ¿dónde es que es la cosa? Orden, aquí Esto Esto es el orden Nada más para ponerlo así, ¿verdad? Equipo, magia, objetos Es que no quiero usar una poción Va a tener que usarla Creo que era por aquí la cosa También podía venir en barquito por lo que vi Por lo menos estos caen rapidito porque ya son débiles Estos primeros me chocan un poco porque te faltan muchos datos Sobre todo, sobre todo El nivel de los enemigos No sabes en qué nivel están los enemigos Te están enfrentando a ellos y de repente Hacia adelante Hacia atrás Lo que os guste más Qué hechizo tan raro Barre que te barro Te celes y vas lo que barre que te barro Vale Ay Ah, pensé que esto era como una mazmorra o algo así Ay, mi ojo Mi ojo Ay Si mi ojo de cristal no veo tres en un burro ¿Quién me lo habrá robado? Pues Yo qué sé Poción Poción Antídoto Aquí no puedo romper nada Obviamente O sea Como no veo nada La puedo robar Prácticamente Vale, ya eso es todo Bueno Pensé que iba a enfrentarme a algo O a alguien Vale Pues nada Vamos a ver Vamos a bajar entonces No sé para dónde ir la verdad No me acuerdo en qué había quedado La que ven que yo venía para acá Yo tuve el barquito Y como dije Pude haberme venido en barco hasta aquí Aunque no sé cómo Porque pareciera que esto es un Un lago Lago cerrado Pero no sé Vale Tengo que acordarme de curar A Yoda Iniciando una próxima pelea Tengo que curar a Yoda Vamos a ver si puedo ir en barco a algún lado Es que no sé para dónde Y esto Esto no me da O sea No me dice A dónde tengo que ir No hay un menú de misiones O algo por el estilo Vale Vamos a curar a Yoda Yoda Electro O sea O sea O sea Igual O Sea O sea O sea Enfim La O sea Oy Vale. Así casi nivel 11. A curarme. Y volvemos. Este. Hay muchos moutes en el mar aldeo. Tener cuidado. Sí, porque es que no me dan... O sea, no hay pistas de nada. Y la bailarina aquí no está. La bailarina está en el otro pueblo. La otra opción sería irme hasta ese pueblo a hablar con la bailarina. Y volver. Pero sinceramente me da flojera. A las magias. A comprar las magias aprovechando que estoy por aquí. A ver. Me interesa algo. Sí. Cura el estado de ceguera. La mudez. Antirrayo. Reduce a la mitad los daños de rayo que reciban todos los aliados. Este me interesa. Mudez. Y evasión también me interesa. Ceguera. Ceguera. Me imagino. Que puedo atacar. Pero voy a fallar. Con el mutis. No puedo hacer magia. Así que voy a comprarme un mutis. Magia de... Magia... Ah. Vale. Vale. Esto es magia nivel 2. O sea que me puedo aprender 3. Ah. Vale. No había visto eso. Vale. 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 Magia de... Ah. Ok. Correcto. Voy a tener 8 niveles. Ya, 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 ya. Ah. Yo pensé que tenía que olvidar una de las otras. Ya, 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 ya. Sí, porque Ceguera no me... Creo. Que no me afecta tanto. Vale. Y aquí que tenemos. Hielo. Causa daño de frío a un enemigo. Causa Ceguera a todos los enemigos. Aumenta el ataque de un aliado. Me gusta. Reduce la frecuencia de ataque de enemigos. Freno. Podría ser... Aunque el de Ceguera no estaría mal. El que no me gusta mucho es el de Hielo. Porque no sé si aquí pueda congelar. Si esté en el estado de congelar. Pero la cuestión está en que es un solo enemigo. En cambio este le causa Ceguera a todos. Este aumenta el ataque de un enemigo. Y este reduce la frecuencia... Perdón, de un aliado. Y este reduce la frecuencia de ataques enemigos. Pero no sé si de todos. Creo que va a prenderme estos. Cualquier cosa, pues quitaré el de Freno. Cualquier cosa, quitaré el de Freno y ponerle hielo. Pero el de Freno creo que es el mejor ahorita. Vale, ahora sí me puedo ir tranquilamente. Quítese, señor. Y aquí hay paso porque no me deja pasar. Quítate, quítate, quítate. Vale, vamos al barco. A ver qué tenemos por aquí. Jefe Gurami, Gurami. Vale, magia. Causa mudez a todos los enemigos. Aumenta la evasión de un enemigo. Ok. Causa mudez. Y tú... Aumenta el ataque de un aliado. Me imagino que sea aumento de ataque solamente por la pelea. Después de la pelea no... No lo tendrá. Mutis, mutis, mutis. Ves, pero no te... Es que no te... Ay, no entiendo. O sea, fíjense que mi personaje está al rojo. Sí. Lo que quiere decir que tiene un buffo. Pero al otro, a los enemigos, no me los muestra así. No sé si la magia les hizo efecto o no les hizo efecto. Vamos a ver, ceguera. No sé. O sea, yo voy a suponer que es lo que yo supongo... Voy a suponer, vale, que es... Si no me dice fallo, es porque está funcionando. Pero entonces el problema está en cuando, por ejemplo, uso el de dormir. Morfeo. Y no lo duermo. Entonces te quedas como... ¿Por qué no lo he dormido? O sea, ¿por qué me sigue atacando si se supone que está dormido? ¿No? Supongo. O sea, ya está dormido. Pero no sé. Va a causar mudez. Y vamos a cruzar de ceguera. Por si acaso. Si funciona, funciona. Mierda, me van a matar a Yoda. Ve, en el del medio dice fallo. Ok. Voy a suponer que ese falló. Pero todos los demás funcionaron. Pero no hay nada encima del enemigo. No hay nada que salga del enemigo que me indique si en realidad está funcionando o no. A eso es a lo que me refiero. Vamos a curarle la vitalidad Yoda un poco. Vamos a usar... Este para subirle el ataque a Rassiel. Temple. Vale. Podemos curar un poquito más a Yoda. Y que yo ataque. O sea, es lo único que todavía me confunde del juego. El no saber qué estados tiene mi enemigo. Y qué nivel tiene mi enemigo. Entonces no sé hasta qué punto es viable atacar a alguien. O pelear contra alguien. De repente me va a enfrentar con un jefe o algo y me revienta, ¿sabes? Pero me revienta porque no sé. No tenía el nivel suficiente o lo que sea. Por cierto, vamos a ir guardando. Porque si no... Es que me revientan y ahí quede. Vale. Este pueblo donde tiene... Aquí. Por barco es muchísimo más rápido, la verdad. Vale. Cúrate tú misma. Y tú... Adormece a todos los enemigos. No sé si es que no lo está poniendo. Si es que está fallando. Si es que lo está poniendo de una manera. Ve, ve. A mí sí me los marca. O sea, cuando me ponen estados a mí sí me los marca. Pero a los enemigos no. Eso me confunde un montón. Está como paralizado el Yoda. Eso es simbolito de rayo y eso para mí es paralizado. Nos bajamos aquí. Papam. A ver. ¿Dónde está la bailarina? Tú. Hola, soy la bailarina. Habéis ido a la fortaleza oeste. Dicen que la corona que hay en la cabena pantanosa es capaz de reconstruir el castillo. Ah, vale. Para el oeste entonces. Oeste. Nos vamos fresquitos como una lechuga. Nos vamos para el oeste. Jefe, Kurami y tiburón. Podría intentar huir de las peleas. Pero es que quiero ver si... Puedo ir subiendo un poquito de nivel a pesar de todo. Vamos a ver el de freno. A ver. Falló en el de abajo. Vale. Me encanta como salgo fresco como una lechuga y en el primer combate que me encuentro ya me revientan la madre. Ya me dejan pidiendo cacao. Vale. Oeste. Vale. Aquí tengo una entrada, ahí tengo una entrada, coño, pero es que con estas peleas cada cinco segundos. Inspeccionar todo el mar cuesta un huevo. Porque sí, cada vez voy matando más rápido, pero igual me tomó mi tiempo en derrotarlos. Por aquí se supone que debería estar lo que estoy buscando, pero hasta ahora la única parada que he visto es la de abajo. No, no, no. Sí, la única entrada es la de abajo. Ok, lo mejor sería bajar e irme caminando hacia el oeste a ver qué es lo que voy a encontrar en el oeste. Una fortaleza, ¿no? Es lo que decían. Vale, perfecto. Casi paso de nivel. Vámonos. A ver si me dejan locura mis gestos. La galloda está otra vez bajísima. La primera cura lo cura como un veinticinco por ciento, más o menos. La verdad es que cura muy poquito. Ahí va otra pelea. Si les parece que las peleas se vuelven como muy pesadas, pues me lo dejan en los comentarios y quizás las... O sea, quizás no, las edito para que simplemente pasen, pues. Así lo vemos más corrido todo. Ya solamente dejo peleas que sí contra jefes o cosas por el estilo. Vale, déjame guardar. Son nivel once. ¿Por aquí? Sí. Vale. Una cobra. ¿Ves? Aquí, por ejemplo, no sé qué nivel son estas cobras. Seguramente meten veneno. Bueno, por lo menos no fueron difíciles. Mira, un castillo. El fein. Tres de elfos. No sé si podemos hacer algo. Ayudar a nuestro príncipe, por favor. Quiero una elfa. Oramos cien guiles. Mierda. Mierda. No cobran casi nada, ¿no? Dos cinco mil, pero igual. Un chaco férreo. Un chaco férreo. Daga. Le sube más daño a... A Yoda. El sar. Estos se parecen... Aparecen a los de la primera tienda. No tenía muchas mejoras tampoco. Nivel tres. Piro. A todos los enemigos. Piro plus. Fuego a todos los enemigos. Esto es lo que me gusta. Paraliza a un enemigo. Rayo a todos los enemigos. Reduce la evasión de todos los enemigos. Prefiero paralizarlo. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? Mil. Mierda. Vale. Por ahora me voy a comprar este. Y este. Vale. Ya después compraré el alto. Porque quiero comprar también para la... Como decía, para la maga blanca. Pinche autobús. Aquí descansa Link. WTF. Link murió. Me interesa algo. Cura plus. Oh, Dios. Causa daño a los muertos vivientes. Rehusar a mitad los daños de fuego. Devuelve vitalidad a todos los aliados. Oh, nice. Este me gusta. Este sí o sí lo compro. Me cura todo el mundo. Este me gusta y este me gusta. Vamos a comprarnos a este mientras tanto. Faltarían dos mil más. Vamos a empezar a farmear. Farmear nivel y farmear oro. Quiles. Nadie sabe a dónde ha ido Astos, el rey de los elfos oscuros. No tienen una princesa, una elfa así, hermosa, bella, guapa. ¿Aquí hay más hechizos? Nivel 4. Pura. Dos mil quinientos. Miedo. Antihielo. Voz. Curar estado veneno y miedo. Estos dos son los que me interesan más. Si acaso es el de antihielo. O Voz. En todo caso. Pero tengo que farmear que jode. Nuestro príncipe iba a convertirse en el rey elfo. Pero ¿qué pasará ahora? Soy profeta. Cuando llegue el momento, el futuro me será revelado. Esperaré pacientemente hasta que eso ocurra. Ok. Espérate sentado, buen hombre. Morfeo Plus. Adormece a un enemigo. Ya ves que me llegó un mensaje. Prisa. Duplica la frecuencia de ataque. Kung Fu. Nula el sentido de todos los enemigos. Hielo Plus. Causa daño y frío a todos los enemigos. Nice. Esos que causan daño a todos los enemigos me encantan. Son las magias que me encantan. Ay mierda, no pensé que me iba a salir. No, pero deja de salirte. Voy a seguir investigando. Aquí hay un castillo. Aquí hay un escudo. Otra vez el profeta. A ver qué tienes de ropas. Pasa de hierro. Placa de cobre. Que le sube a los magos. Escudo férreo que me sube defensa. Gorra de cuero que le sube defensa y peso. Yermo que le sube defensa. Nice. Lo que pasa es que estoy escaso y no me lo quiero gastar todo por la... De mi trilo. Por la posada. Después me quedo sin dinero para la posada. Bienvenidos. Vale. Ah. Y no vendo lo que tengo porque uno nunca sabe lo que necesite. Si al príncipe no despierta nos queremos sin el elfo. Estaremos a merced por el maligno de los de fuego oscuro. Sí. Que gobiernen los elfos oscuros. A ver qué pasa con el principito. Ah no. Este no es. Nadie necesita mi servicio. Ni me lo quejero. Pensé que era el castillo del príncipe o algo por el estilo. Vale. Supongo que tendré que salir. A mí que venga una elfa y me pida todo lo que quiera. Lo hago por ella. El rey de los elfos oscuros astos invadió el castillo y lanzó una maldición sobre nuestro príncipe. Entonces saqué los tesoros del castillo. Qué débiles son. Dóndeme una vueltica antes de hacer cualquier cosa. Y pareciera que hay algo. Una habitación o algo pero no puedo salir. Ah sí, sí puedo. Sí puedo. No. Ah fuck. Creo que no. O me mantengo en línea. Ah eso es. Pegadito a la pared. La puerta está cerrada bajo llave mística. El almacén de este suelo está cerrado con una llave mística. Ah, pero con el elfo ese oscuro sí se dejaron joder. Sí se dejaron joder por él. El príncipe ha dormido durante los últimos cinco años a causa de la maldición de astos. Tiene que existir una medicina capaz de despertarle. No sé, pero ¿dónde? Meh. Dáiganse una elfa bien buena para que tú veas como se para rapidito. Se levanta. Vale. No sé. Por aquí parece que no es tampoco entonces. Lobos guardo. Magia. Pilo. No. Bueno. Se escapó. Muerto. Oh, nice. Yoga está empezando a ser desastres. Desastres. Vámonos por aquí a ver. Luego guardo. Pero ¿por qué escapas, cobarde? Vale. Me encanta. Vale, por aquí no hay paso. Por aquí va a salir alguna pelea. Vamos a curarnos. Y vamos a probar el electo, a ver. Bien. O 비디오. Ahora bien. No sé si subir O 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 Yo sé que la bailarina decía que oeste, pero es que por aquí no veo nada Esto se supone que debería ser con día Suficiente, pero como seguramente lo van a matar Pecato, un sanación aquí Pota 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 Ya se parece al Pokémon, cada rato paralizándome Lo que pasa es que no tengo muchos puntos tampoco de acción, entonces estoy jodido Bueno, a todos Un y ataque Mi hada 46 Vale Fortaleza Ah, estará la fortaleza Vale, vale, vale Vamos a usar un saco de dormir Y vamos a guardar Fortaleza oeste Aquí me atacarán a pesar de todos los monstruos O no Asalen peleas He caído en la trampa de astro del rey de los elfos oscuros y ahora mi castillo se encuentra en plurina Si tan solo pudiera recuperar la corona de la cueva pantanosa puede reconstruir mi castillo Ah, vale Ay, coño O sea, tengo que ir a la cueva pantanosa ¿Y dónde carajo estará esa cueva pantanosa? ¿Por qué? Vámonos Hueva pantanosa Y todo lo que me falta todavía, Dios mío La pregunta es cómo saco el barco No veo una zona así Directa para sacar el barco Cofre 3, objetos 1 ¿Dónde está la puta cueva esta de porquería? ¿Será esto? Por fin Uy, habrán visto un corte, gente Pero es que no he encontrado esta puta cueva de mierda He estado dando vueltas como un loco A la madre Estos me van a reventar seguramente Vamos a meternos sanación Sí, primero sanación Ya después le meto... Día Ah, no Se murió Ay, se murieron Vale, vale, vale Olvídenlo entonces Creo que ya estoy en nivel 12 De hecho Sí, nivel 2 Es que llevo un rato aquí dando vueltas por toda esta zona Viendo a ver dónde coño está la puta cueva pantanosa Ayuda negra y tarántula A ver si me puedo curar Por lo menos No se muere, vale Supongo que estos bichos de tarántulas y eso me pueden envenenar A ver si consigo la corona Nivel 2 Lodo gris Eso de aquí La mafia Ay, me envenen, ¿no? Las bichitas de arte siempre han sido venenos Acá hay este Ya aguanta, que jode No, métete Antíoto Tú ataca Tú metes Sanación No No Tu ataca Y tú Mételo en un piro Eso es Vale Daga Uff, le quita que jode el daño Esta se la sube Perfecto No, es que la puntería Oruga y esqueleto Magia Día Supongo que Día le hará daño a los esqueletos nada más Correcto Puede ir a todo el mundo Tener cuidado con esas paralizadas que me dan Después me empiezan a atacar y me joden Hombre lobo Pues parece que estoy bien de nivel Porque la zona no me está costando mucho 1180 villas Mmm, me gusta Lo que no me está gustando es que me... Me están envenenando mucho Me están envenenando mucho por lo que los antídotos me van a... Se me van a volar Pierden mucha vida 155 A cada paso Cada paso es un punto de vida Yo, yo lo tengo que decir No me estáis Encontrarла mucho No me estáis No me estáis Encontrarlas No me estáis Encontrarlas No me estáis Encontrarlas Me estáis Encontrarlas Encontrarlas Hmmmm Cusión Regalame a todo Antídoto por favor Ahí se murió ¿Baterías se mueren también? ¿No? Pido ¿Ahora sí? Todavía no Esto me jode 1120 kilos Vale Vale Supongo Que por estos pasillos No sé 121 Gárgolas Cura plus Gárgolas Tengo que conseguirme Una magia blanca Que me cure el veneno Porque así es que me voy a mamar los antídotos que tengo y no tengo muchos No, por aquí no Quiere decir que por aquí no es A ver que no me quiera estar metiendo un antídoto cada vez que Que alguien me ataque O sea que alguien me envenene porque si no hay más hay nada Adiós antídotos Adiós antídotos ¿Qué pasó de nivel? Acá vamos a irnos de aquí ¿Cómo vas? Mierda 76 Vale Todavía puedes Echamos una cura Todavía puedes 102 O tatarantula y viuda negra Esta es una de las razones por la cual no lo juro Porque entonces me vuelve a tocar una tarántula o una araña Me lo va a volver a envenenar y no estoy haciendo nada Sombra ¿Qué pasó de nivel? Vetá ¿Qué pasó de nivel? Quedá Claro Bag Así Subtítulos Los Los dese ang Vale, para la próxima tengo que curarlo Mantanosa 2 Otra vez Sótano 2 Magia Cura Cura Tatro Hmm... Mmm, mmm, mmm. Dale, lo que te mandé hacer. Vale. Ataque. Ataque. Es que no tengo para curarme. Magia, tiro a este. Es la única forma de matarlo rápido, porque el resto... Vale. A ver. Aquí abajo hay unas escaleras, una puerta... Aquí hay cuatro habitaciones. Correcto. Super perdido en estas cuevas. Otra vez envenenado. Qué cal y hueva. Que lo sabía. Sabía que lo iban a envenenar otra vez. Y ahora los dos envenenados. Perfecto. No. Vale. Cúrate. Magia. No tengo curas. No tengo curas. No tengo curas. acнее de que me elevación... No me maleridenta. Les voy atailar los ladrones. No se hanawater los ladrones... sin 찾atas. Influido. Veo la boca del edificio. No sabía que iba a necesitar tantos antídotos. Y es que no me dan ni uno solo, vale. Estos son los que me joden. El problema es que ya no tengo magia. Hasta aquí llegué. No tengo magia. Y estos tardan un huevo. Vale, perfecto. De esos verdecitos voy a tener que huir. Porque es que no tengo magia para vencerlo. Pío, negro y tarántula. Vale, perfecto. Esto sí. Envenenado. 58 guídex. Poción. Vale. Scorpion. Nadie va a ser escorpión. Ay, ya fue envenenado, la puta madre que... Y es que no tengo es... nada. Nada, se va a morir el guerrero, puta madre. Se murió el ladrón, loco, se murió el guerrero, loco. ¡Va a la madre! ¡No! ¡Shit! Vale, seguimos. Tengo que comprarme un montón de antídotos y ponerle el hechizo este de cura. Más chura. Para ver si... Si por lo menos así me curó un poquito. Ya me he gastado dos. Solamente tengo tres puntos. Ya me he gastado dos. Porque ya me he envenenado llegando hasta aquí, otra vez. Esta parte está súper jodida con lo del envenenamiento. Es que te envenenan demasiado. Vale, tengo una, dos, tres... ¡Ah, la madre! Tengo un montón de habitaciones aquí. ¡Dios mío, no! ¿Por qué tantas habitaciones? ¡Cola de Fénix! ¡Esta es para revivir! ¡Franche! ¡Hace ratico casi me la matan! ¡Oh! Creo que aquí voy a intentar escapar. Vale. ¡Vale! 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 Tanto de escaparme. Y si está en este caso acompañado... Estos lodos gris... ¡Hala! 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 Estos lodos gris creo que no me he enfrentado a ellos. No recuerdo. Vale. 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 Es que por lo menos caen rápido. A lo menos no son tan difíciles como los verdes. A los verdes les metes y les meten y no les hace nada. Placa y cobre. Mayillas forjadas con cobre. Defensa 4 Sube la evasión pero baja la defensa Sube la evasión Sube la defensa Sube la defensa La defensa Vamos a ponérsela a ella Vamos a guardar rápido aquí Aps Parece que estoy bien por ahora Así que no No tengo problemas De guardar ahorita Podría intentar huir de todos los combates Pero es que quiero subir de nivel también Además de que quiero ir Farmeando guiles Porque si ya estos Hechizos y estas cosas Valen un montón Pues no me quiero imaginar más adelante O sea ya un hechizo Ahorita me está costando Nivel 4 creo que 2500 A llave próximo me cuesta 5000 Prácticamente Llave mística Me parece que no quiero huir tampoco De todos los combates Pero mierda Pero es que hay combates de combate Hay unos donde si no O sea si me descuido Me los matan Lo bueno es que ahora si tengo una cola de pene Para revivir gente Porque antes no tenía A ver si me las estaban matando Ahí quedaban Este huy Como dije Huyo más que todo Es para evitar el envenenamiento Pero hay muchos bichos Que me pueden envenenar Entonces si me quedo Me van a envenenar Ok Esto de aquí abajo Me piden llave mística Esto de aquí abajo No voy a perder el tiempo Mucos verde No Estoy muy emboscada Me va a envenenar Me envenenó Lo sabía Ay Y a los dos Y a los dos Nos damos Como para un envenenamiento Ha perecido monstruos Psicodemonio Vale Pon una sanación ahí Múltiple Y tú Haz un electo No sé Eso me dolió Mierda Me la mataron Vale Revívela No Quería que la revivieras Primero Que ahora ya no sube Nivel Habéis obtenido la corona Ah Vale Perfecto Gracias Pinche corona Babusa Vale Poción Poción Ola de Fénix Ahora ya va a estar atrasada Ahora ya va a estar atrasada En la subida Quería que estuviera Todos iguales Vale Vámonos para acá 1.135 1.135 1.135 Perfecto Ahora ya va a estar atrasada En la subida de nivel Aquí los bichos están metiendo durísimo Pero durísimo Lo que más me encuentro Por ahí Oruga Esqueleto Vale Esto Podemos meterle Un día De hecho me compré El día Plus Yo creo que con un día Me basta Y cualquier cosa Le meto un piro Al que quede No Paralizado No Fuck Estaba contigo Al que mete una sanación Ahí Y tú Mete un piro Mira la sanación Y esas cosas Las dejas Muy de último Poción Nice Esqueleto Oruga Vale Emboscada Oruga Tú por favor Sanación Tú Electro Diablos Yoda A la madre Metele Metele Una cura Y tú Metele Un electro Pega duro El desgraciado Que pegan Que pegan Durísimo Vale Por lo menos Ya conseguí La corona Ahora lo que tengo que hacer Se murió Se murió Y no puse Sanación No hay nada No hay nada En estas Putas Habitaciones Vámonos Vamos Voy a curar A este señor Objetos Antídotos Magia Chura Usar Sanación Listo Ya me quedé sin MPs De sanación Hay dos cofres Moku verde No Fuera Fuera De ahí Una cabaña Una poción Que coño Es una cabaña Ah vale Esta es la La mejor Para que establece vitalidad Y hay puntos Vale Vamos a subir Escapar Escapar Y escapar Quiero salir con vida Estoy quedando sin opciones De vida A correr Por aquí A correr Por aquí Auc Auc Pero por qué les dan Déjenme escapar Me voy a tener que pelear No No hay nada No Uy Estos tampoco Estos también me envenenan Deja Pégame Déjame Escaparme Menos mal que falló Si no Lo matan 1045 Kiles Vale Vámonos Vámonos Déjame escapar Déjame escapar De ti Todas las noches Coño ¿Quién está envenenado? Ah, vale Creo que llega 56 No Quiero salir con vida Quiero salir con vida La verdad es que ya me estoy quedando sin pociones Me quedé sin curas Aquí adentro la cosa no está fácil Aquí no había nada Es que me estoy perdiendo puntos de experiencia Me estoy perdiendo guiles Me estoy perdiendo toda vaina Pero Es que quiero salir de aquí con vida Afuera por lo menos tengo chance de curarme con las tiendas Aquí creo que no lo puedo usar, ¿verdad? No, no lo puedo usar Al aire libre No No Ay Déjame chale No Ush Siento que lo van a envenenar otra vez Claro Claro, como las magias y todo Se me acaba rapidísimo Osos Vale, nice, nice, nice Vale, hay una Un tercer camino Que me gustaría revisar Pero creo que voy a A salir primero Vale, salgo primero Guardo Importantísimo Y ahora sí Puedo usar la campaña A cabaña Perdón Y que la campaña Vale Podemos subir Al pueblo de los elfos O Volver a entrar Yo creo que voy a volver a entrar Más que todo Para ver que hay en este tercer caminito De todas maneras Voy a estarme escapando De todos los combates Por seguridad Más que todo Evitar gastarme El último intento que tengo Ah, no No hay nada Vale Tengo al elfo Y tengo Como al rey ¿No? Una vaina así Con el castillito ese Con la fortaleza Si aquí no hay nada Vale Vámonos Entonces No sé a quién Llevarle la corona Supongo que A los elfos Primero porque Son elfos Quizás me regalan A una elfita Y segundo Porque Fueron los primeros Con los que Hablé Me encanta Me encanta Porque me ponen Ceguera Y me ponen Unos lentecitos No me va a dejar Escapar ¿Verdad? Si Vale Vámonos por aquí Y vamos al pueblo De Elfheim Estaque preventivo Esto creo que si los puedo matar Rapidito No son tan pesados Como los de allá adentro Los de allá adentro Aguantan un montón Vale Vamos a terminar Entonces Porque ya la niña Se desveltó Vamos a ir Para el pueblo De los elfos Creo yo Que sería La mejor opción No sé La verdad Otra vez Te volvieron Envenenadas Pero no me Joda Listo Elfheim Vamos a curarnos Esto debería curarme El envenenamiento ¿No? O sea Debería curarme Todos los estados Hola Youtube No me cura El envenenamiento WTF Vaya porquería ¿No? ¿Qué clase De taberna Es esta Que no me curan Vale No sé Si tengo Que elegir O me quedo Con la corona Igual No sé Pero yo Voy a elegir A los elfos Tiene que existir Una medicina Pero donde La corona No No Vale No era la corona Aquí entonces Pensé que ellos Eran los que me iban a pedir La corona Pero no Es que me iban a pedir en la mitad, demasiados puntos y no será la primera y la última vez que pase, me va a volver a pasar, lo sé, sé que me va a pasar muchas veces pensé que con el reino élfico esto iba a terminar, pero no creo que la niña se me esté alterando a terminar aquí, oye, déjame terminar, déjame llegar, chico castillo, fortaleza oeste, vale, se supone que con la corona este rey debería poder recuperar su castillo, ¿no? jajajaja, habéis caído en mi tampa, idiota, soy astor, rey de los elfos oscuros de los oscuros elfos, bueno, está al revés, pero bueno, da igual, coño, yo no guardé, ¿verdad? combinando el poder de la corona que traís y el ojo de cristal que ya poseo me convertiré en el verdadero rey elfo, no resistáis, no sirve de nada, obtendré por la fuerza lo que es mío, ¡mierda! y yo no guardé, verga, que él fue más feo, compadre, vale, vamos a aumentar la defensa del guardián, del guerrero, y aquí vamos a medirte un bufo también al guerrero, a ver si el guerrero se los puede cargar, ¡mierda! me durmió a los dos, ya va hija, ya va, ya va, dame un chancecito, fija, ah, ¿qué es eso?, astos, tucutucutu, la magia, la coraza, que era para Rasiel, estos, me pregunto yo, lo del temple se acumula o no se acumula, vamos a meterle piro, ¡mierda! no sé si los bufos se, se, se sumen, vamos a meternos sanación, y vamos a meternos, y vamos a meterle el eco, ¿pero por qué me haces el plus a mí?, puto, se murió Yoda, por lo menos, y están tocando la puerta, vale, en lo que estábamos, dos mil guiles, es nice, por lo menos le logré dar, habéis obtenido el ojo de cristal, y la corona, ¿no?, ¿no?, sin la corona, y esta puerta, es que no puedo ni correr hoy, ahora, quiste ese murciélago, llave mística, coño, que caligua con la llave mística, vale, lo de la corona, ah, no, perdón, lo de la corona, no, lo del ojo, era arriba, pero bueno, ya iré en el capítulo que viene entonces, porque este ya se hizo largo, y es bien largo, verga, dos horas, a la madre, este, y la niña, como dije, ya se despertó, y necesita sus atenciones, obviamente, así que nada, gente, vamos a darlo por aquí, tengo 11.900 guiles, el Yoda se murió, no sé si con la tienda de lona se reviva, la verdad, no sé, no sé si llega a revivir, si no, pues me va a tocar bajar al pueblo, revivirlo, y seguir mi camino, porque ya no tengo colas de fénix, lo más probable es que intente subirlos al 15, aunque los primeros dos están a punto, pero no sé, a lo mejor lo dejo así y ya, y ya en el capítulo que viene, pues nos lanzamos hacia arriba, hacia la, hacia la, la cueva de Matoya, esta, necesito ir para la cueva de Matoya, vale, a entregar el ojo ese cristal, y después no sé qué vaya a pasar, así que nada, gente, si les gustó este capítulo, pues dejen su manita arriba, si tienen algo que comentar, algo que compartir, pues me lo escriben en los comentarios, y yo le estaré echando una ojeadita, nos vemos en el próximo vídeo, bye. ¡Gracias!